hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo y pues en esta ocasión vamos a aprender cómo ponernos nuestras pestañitas este vídeo es dedicado a ver y les dije yo creo marita católica espero y lo vean y sin más comenzamos bueno mis amigos vamos a empezar este lo que voy a necesitar solamente amigas este va a ser un espejito les recomiendo que compren estas chicas este pegamento de la marca kiss con aloe sale muy buena y pues unas pinzas para unas pinzas de éstas así que y pues claro sus pestañas las pestañas de su preferencia que también si no están muy familiarizadas con las pestañas pero recomiendo igual de la marca kit como pueden ver ahorita no traigo maquillaje no voy a maquillar hoy simplemente quisiste el vídeo entonces mis amores vamos primero a un comercial y regresamos con los amigos quiero invitarlos a que se unan a la casita de nuestro amigo ringo valenzuela aquí en la cajita de información les dejaré el link directo a su canal gracias porque mis amores ya estamos aquí con las pestañas a poner las pestañas vamos a agarrar yo me delineé déjame si puedo acercar más la cámara o no me dan todas mis imperfecciones voy a empezar a delinear arriba del delineado que me hice ya vamos a empezar a delinear lineamos ahí quedó miren pueden ver ahí quedó ahí está ahí está el delineado vamos a secar poquito nada más así como que se seque poquito vamos a agarrar nuestra pincita agarramos la pestañita vamos a ver cómo salen estas pestañas mis amores porque estas son de las chafitas así que voy a empezar a que se seque un poquito nada más cuando ya lo vean que se secó un poquito agarro y pongo mi pestaña miren ahí está la juntamos un poquito y hay que dar nuestras pestañas como la ven mis amores bien cerramos un trocito y está he hecho un poquito de aire para que se vaya secando se vaya secando si va a ser bien repito este vídeo mis amores y voy a empezar con la otra vamos a empezar con la otra hoy está en cuanto se seque vamos a empezar con esta otra igual delineamos como si fuéramos a hacer un delineado normal creo que agarré el incorrecto agarré el viejito chicas no queremos el viejito y aquí me puse bueno aquí ni modo ponemos el delineado aquí para que esté pegadito al ojo agarré el incorrecto pero bueno igual empiezo a echar un poquito más empiezo a echar un poquito de aire en lo que se seca mis amores ahí está que se va secando agarramos la pestaña está tan fácil de poner estas pestañas chicas antes se me hacía tan difícil pero cada vez se va haciendo más fácil y pegamos que debían ser quititas del el párpado mis amores para que no se les vea que trae doble pestaña y pegamos miren qué fácil es miren qué fácil es a pesar de que esas pestañas son chafonas y ya así mis amores miren y ya con la pestaña su ojo da diferente luz y ahorita les digo lo que pasó yo a la siguiente después de este comercial amigos si no tienen a nuestra amiga cositas poquitas doris quiero invitarlos a que vayan y sean parte de su canal aquí abajito les dejo el link para que vayan a visitar las que mis amores de arriesgue bueno aquí usted lo pueden hacer así yo me pongo todavía a mí y este y máscara de pestañas para que se junten las dos pestañas vamos a agarrar poquito nada más no mucha y ponemos un poquito nada más chicas para que se junten las dos pestañas chicas no es necesario si ustedes no les queda separado no es necesario solamente a como ustedes se sientan a mí sí me gusta para que no se vea la separación de pestañas para que no se vea que tiene unos pestañas de los toquesitos así y ya igual algo lo mismo con esta otra y buenas amas así que eran nuestras pestañas a otro tip que les puedo dar pueden usar si ustedes se animan a pueden usar lápiz de estos para los ojos negro y ponerlo en la parte de aquí arriba yo no a mí no me gusta ponerlo porque me da miedo lo que sí pongo es este la pesito color como cremita o piel en la parte de aquí abajo cuando pones este tipo de lápiz en esto de aquí hace que tu mirada se vea más y la diferencia como que más grande los ojos algo diferente voy a estar poniendo este y como que se abrieron los ojos y saben como que abre más la mirada así está yo ahorita solamente paso a ponerme un poco de rimel en la parte de aquí abajo bueno mis amores así quedaron nuestras pestañas miren espero y les salga gustado el vídeo de hoy y sin más ya saben como siempre les pido que se suscriban si no se suscrito me arreglan un like si gustan dejarme su like así que nos vemos en un próximo vídeo y todos hasta la próxima y